Gracias por preferirse en ese noticias. Con el domingo de Ramos se inició la Semana Santa en donde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro celebró este inicio con devoción y fervor. Si en el cielo se oye es porque en la tierra se canta. Con la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se da inicio a la Semana Mayor. Los peligreses durante este primer día de la Semana Santa se evidenciaron felices y con mucha fe. Desde hace un año largo que yo llegué a esta comunidad parroquial he tenido las mejores referencias. Es una comunidad evangelizada y evangelizadora. La asistencia es multitudinaria, los fieles son muy receptivos y sobre todo que viven y vibran cada una de las celebraciones en las que ellos son convocados. El clima no fue excusa para que la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Tuluá viviera este Domingo de Ramos como una iglesia viva y misionera. Demasiado, por eso le digo que esta comunidad parroquial del Perpetuo Socorro se distingue por ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. La muestra es que de aquí se han ido a distintos lugares de la diócesis a misionar durante esta Semana Santa. Precisamente ¿por qué? Porque ellos se han creído que el evangelio no solamente es para vivirlo, sino también para transmitirlo, para comunicarlo. En los jóvenes se refleja un Cristo vivo en sus corazones y hacen de esta una iglesia joven y servicial. Nosotros somos la iglesia viva, nosotros somos el presente de la comunidad, de la iglesia. Estamos para servir, para ayudar. Nosotros somos no solamente la fuerza que hace diferente todo, sino lo que le infina de vida y de nueva esperanza a toda la comunidad, en especial a la iglesia. Los jóvenes hoy en día lo que cumplen en la comunidad, en la iglesia es la iglesia viva. Sin los jóvenes yo creo que prácticamente la iglesia no está muerta prácticamente. De esta manera se da inicio a la Semana Santa, tiempo de conversión y fe, donde los fieles esperan la llegada del Rey. Chau!